Una de las infecciones más curiosas, interesantes y aterradoras que hemos podido ver en el cine es la enfermedad de los zombies locos, también conocida como la infección de los zombies locos o la infección MZD por sus siglas en inglés. Esta extraña enfermedad es la que provoca la destrucción de la civilización en la épica película de horror y comedia llamada Zombieland, también conocida como Tierra de Zombies. Asimismo, esta infección consigue convertir en zombies a la mayor parte de la población humana, lo que deja solo muy pocas personas sanas tratando de sobrevivir en un mundo repleto de zombies. Antes de analizar a fondo la enfermedad de Zombieland, quiero cubrir su breve historia y orígenes que se nos deberán en la película. La infección MZD es muy interesante y es única, comparada con otras enfermedades y virus que crean zombies en el cine, en los videojuegos y en la literatura. Esta infección tiene una relación directa con la trágica y aterradora enfermedad de las vacas locas, que es una infección neurodegenerativa que mata al ganado poco a poco, ya que las vacas enfermas inicialmente presentaban un comportamiento normal y agresivo, luego perdían su habilidad para caminar y pararse y eventualmente esas perdían mucho peso y su vida, ya que no se podían mover y no comían. Esto llevaba a las vacas a quedar en un estado de coma debido al extremo daño a su cerebro. Esta enfermedad de las vacas locas es provocada por una proteína conocida como prion, la cual es una proteína que ha mutado y modifica su estructura tridimensional, convirtiéndose siendo un agente patológico. Esta infección se transmite cuando los animales bovinos consumen carne infectada con el prion, y se piensa que la mutación inicial de la proteína se originó debido a que las vacas fueron alimentadas con restos de ganado bovino, ovino y caprino, siendo así esta enfermedad el equivalente a la enfermedad de Kuru, que se ha presentado en algunos humanos que practicaban el canibalismo. En la película de Zombieland el protagonista llamado Columbus nos explica que la enfermedad del zombie loco o MZD se originó cuando un hombre estadounidense, el cual fue el paciente cero, comió una hamburguesa contaminada en una gasolinera llamada Gazan Gold. La hamburguesa estaba hecha de carne contaminada con la infección de las vacas locas. Según Columbus, esta carne estaba fabricada de las vacas que presentaban los síntomas más avanzados y severos de esta infección, además de que parecía que estas vacas tenían una nueva cepa de la enfermedad, ya que la enfermedad de las vacas locas evolucionó y estaba mutando. La hamburguesa de las vacas locas infectó al paciente cero, y dentro de él la enfermedad mutó rápido, hasta que esta se convirtió en la infección MZD o la enfermedad de los zombies locos. Los infectados con esta nueva enfermedad presentan algunos síntomas claros antes de convertirse en zombies. Se nos dice que el paciente cero sufrió una fuerte fiebre, su piel se volvió de un color verdoso, su cerebro se hinchó mucho y este quedó muy dañado, es por eso que el infectado perdió la habilidad de laber y de comunicarse. También se nos dice que la sangre del infectado se volvió muy oscura y casi se veía como de un color negro. Por último, el hombre se convirtió en una especie de caníbal, el cual quería consumir la carne de otros seres humanos. El paciente se volvió a infectar a otras personas que mordió y rasguñó. Es así como la infección MZD se propagó a través de todos los Estados Unidos de una forma muy rápida, y se nos dice que después de dos meses, esta infección había acabado con una buena parte de la población de Norteamérica y del mundo, lo que básicamente dejó a pocas personas no infectadas tratando de sobrevivir. La enfermedad de MZD tiene un periodo de incubación rápido, el cual tarda algunas horas y la persona fue mordida, rasguñada o tuvo contacto directo con fluidos infectados. Sin embargo, si la persona se infectó al consumir carne contaminada, el periodo de incubación es un poco más lento, y se estima que la persona infectada se va a tardar algunos días en manifestar los síntomas. Los infectados con MZD pierden todas sus funciones cerebrales avanzadas y se convierten en una especie de criaturas como zombies. Algo muy importante que hay que mencionar es que los infectados aún siguen vivos, y en realidad no son zombies tradicionales que son muertos vivientes. Es debido al fuerte daño cerebral y al daño al sistema nervioso que los infectados no pueden sentir dolor o cansancio, y por ende tratan de acabar con sus víctimas de una manada muy persistente. Es debido a que siguen vivos que estos zombies no presentan partes de su cuerpo echadas a perder, y por eso también pueden llegar a moverse de una manada muy rápida y ágil. Las únicas motivaciones de los infectados con MZD es el consumir la carne de los no infectados, y también el propagar su enfermedad. A pesar de que estos zombies no pueden sentir miedo, dolor y cansancio, estos seres sí cuentan con algunas debilidades importantes, ya que estas criaturas pueden morir después de que sus cuerpos son destruidos y heridos, es decir que estos zombies no solo mueren por disparos directos a la cabeza, y sí pueden quedar heridos, es así como estos zombies eventualmente mueren ya que se desangran. En la trama de la película seguimos a un joven llamado o apodado Columbus, quien cuenta con una increíble lista de reglas que él ha formulado a través de las diferentes experiencias que ha vivido, y él se rige bajo estas reglas ya que le ayudan a sobrevivir. Él se topa con un hombre apodado Tallahassee, quien se encuentra con una misión personal de encontrar a los panquecillos conocidos como Twinkies antes de que estos caduquen. Los dos supervivientes eventualmente se hacen amigos y se unen a su pequeño grupo de dos hermanas apodadas Wichita y Little Rock. La película básicamente explora como Columbus y sus amigos intentan sobrevivir a la infección zombie, mientras también tratan de disfrutar de las pequeñas cosas felices de la vida, pese a que la mayoría de las personas y sus seres queridos han sucumbido a la enfermedad. Algunos de los zombies más importantes y memorables que vemos en la película son el zombie 406 y el zombie payaso. 406 era la vecina del apartamento de Columbus que a él le gustaba. Un día mientras ella caminaba de regreso a su apartamento, uno de los primeros zombies la atacó y la mordió, aunque ella pensó que era simplemente un vagabundo drogado. Por esta razón la chica le pide a Columbus si se puede quedar con él durante la noche, ya que el incidente la asustó bastante. Sin embargo durante la noche la joven infectada se convierte en un zombie, y debido a que ella es muy persistente e intenta comerse a Columbus, el joven se ve forzado a matarla con la etapa de un excusado. Este es el primer encuentro que Columbus tuvo con un zombie loco, y con esta infección MZD. Es así como el joven poco a poco empezó a crear su manual y reglas para evitar al morir asesinado por los infectados. El zombie payaso aparece durante el clímax de la película, y este zombie confronta a Columbus en el parque de diversiones y lo ataca, mientras él intenta rescatar a las chicas Wichita y Little Rock. Este zombie es importante ya que sirve para probar el carácter del joven, además de que nos muestra la evolución del personaje, ya que Columbus detiene mucho miedo a los payasos, además de que en general es muy ansioso y tiene muchas fobias. De manera increíble Columbus rompe sus reglas, y el joven consigue matar al zombie payaso después de que lo golpea con un martillo de uno de los juegos del parque de diversiones. La historia de Zombieland y el concepto de la enfermedad MZD son las ideas de los escritores Red Rees y Paul Wernick. Ellos dijeron que la idea de Zombieland estuvo en su cabeza por casi cinco años, ya que inicialmente ellos crearon una historia original de zombies en 2005 para una serie de televisión. Ellos dijeron que escribieron un documento muy grande detallando la infección y la historia, el cual actualizaban regularmente cuando les llegaba una nueva idea. El director de la película, Ruben Fletcher, ayudó a los escritores a desarrollar el guión y pulirlo, para que la historia fuera una película en lugar de una serie de televisión, y es así como al final la historia se hizo más contenida. Los dos escritores mencionaron que para crear estos zombies ellos tomaron como inspiración a la enfermedad de las vacas locas, ya que a ellos les asignaba el concepto de cómo la enfermedad se creó, y cómo se transmitieron las vacas en el Reino Unido durante las últimas dos décadas de 1990. Ellos mencionaron también que tomaron como inspiración otras enfermedades de priones como la enfermedad de Kuru, ya que esta clase de infecciones degenerativas afectan al huésped de una manera gradual, y hacen que este poco a poco pierda su habilidad de caminar normalmente, y luego empieza a cambiar radicalmente el comportamiento y la personalidad de su huésped, ya que el cerebro del infectado se empieza a degenerar. Por último, los dos escritores dijeron que querían crear una infección más fantástica, que se contagiara casi de forma instantánea, ya que las enfermedades de priones se tardan años en desarrollarse, y se tardan mucho para que los infectados muestren los síntomas. Algo muy importante que el director Ruben Fletcher mencionó, es que cuando estaban puliendo el guión de la película, él junto con Paul Wernick y Red Rees, decidieron hacer a sus zombies personas infectadas y feroces que se movían de una manera antinatural. Según el director, estas personas están enfermas y por eso actúan así, sin embargo son muy diferentes a los zombies tradicionales de George A. Romero, y se parecen más en concepto a los infectados del virus de la rabia de 28 días después y 28 semanas después. Para crear a los zombies se usaron en su mayoría efectos prácticos, para que las criaturas se vieran más aterradoras y realistas. Y bueno, eso es todo lo que sabemos acerca de la enfermedad de MZD de Zombieland. Sinceramente, esta es una de mis películas de zombies favoritas, ya que creo que es genial que sea una historia más cómica y relajada, con algunos pequeños toques de suspenso y horror. Me gusta que a lo largo de la trama los protagonistas se convierten en buenos amigos, y todos deciden trabajar juntos para sobrevivir. También me encantó el concepto de la infección, y se me hizo un concepto muy interesante aunque algo fantástico. En lo personal me gusta que la infección MZD y los zombies no son el enfoque principal de la historia, sino que son los personajes protagonistas, y como estos poco a poco crecen y evolucionan. La verdad es que espero que la secuela de Zombieland sea igual de buena que la primer película, ya que muchos de los fans de esta franquicia hemos esperado su secuela por casi 10 años. De cualquier manera, creo que la primer película de Zombieland es muy divertida, y es una perspectiva original de las películas de zombies tradicionales. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías la infección MZD de Zombieland? ¿Conocías su extraño origen? Y por último, ¿crees que en la segunda película se explore más a esta infección? ¿Y tú qué esperas de esta? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la enfermedad de MZD o la infección MZD de Zombieland. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, déjalo aquí y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, me despido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.